Sólo queríamos llevar a mi mamá y mira ahorita mi mamá se pone mala porque nosotros queríamos llevarlo al otro lado y yo no lo quiero. ¿La señora toma motocicleta? Sí, ahí va mi mamá. ¿Cuántos años hizo? 65. ¿Y ahorita ya vayan? Ya, ya, pero no lo quieren. ¿Qué tal amigos de Noticentro Río? Nos encontramos ubicados en el Hospital Nacional de aquí de Retardoleo donde pues se lleva a cabo unos problemas ya que pues unas damas aducen quieren llevarse a su señora madre hacia un centro asistencial donde pues se va a tener una mejor atención. Es la información que tenemos hasta el momento. Por el momento pues se está observando que... Mi mamá va grave ahí. Díale a la policía que deje salir. Bájale a la policía que te lleven las mamás. Díale a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a la señora no se está mal. Si mi mamá se muere por la culpa de ella, si mi mamá se muere, ahí van a ver. Si mi mamá se muere. Si mi mamá se muere. Si mi mamá se muere. Que ella va a dar la culpa. No, yo no puedo ir porque ella acabe. ¿Por qué? Díale a la policía. Díale a la policía. Díale a la policía. ¿Vas a tratar tu problema? No hubo un problema, no hubo nada. Eso no es problema para que la dejen ir. No hubo un problema con ella. Ellas hicieron más grandes problemas. No, no está ahí. No les estamos hablando con ella. Bueno pues. ¿Qué se van a dar dejo? 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 Vamos allá con ella, porque no se va a usted ni. No, yo no porque yo soy una hija. La policía. ¿Qué se van a dar dejo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está ya dejo. Vale para dar como una persona. Si la señora ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Se va a dar dejo? ¿Se va a dar dejo? Bueno pues esta es la situación que se lleva aquí en el hospital de Retadoleo. donde pues se da entre vecinos y la PNC, donde pues también hay una persona que la van a trasladar hacia un centro asistencial, aparentemente las hijas de las señoras dicen que aquí no tienen la mejor atención, en el hospital de Retaduleo. Bueno, pues la señora agente comenta que una de las damas que está en el lugar, pues aparentemente insultó a un agente de la Policía Nacional Civil, cuando estaba pues al lado, dentro del hospital de Retaduleo, en estos momentos pues ellas tienen que atender el llamado de la policía para poder solventar su situación legal. Bueno, y por tanto pues la mototaxi está parada acá, no se puede llevar a la señora, pues un dilema el que se está llevando aquí en el hospital de Retaduleo en estos momentos. Pero usted pues acá está la autopatrilla 067 y la otra patrilla también está en el lugar. Aparentemente pues una de las damas, las hijas de las señoras, insultaron a un agente de la Policía Nacional Civil, por lo tanto pues... ...la quieren llevar para poder solventar su situación legal. ...para que venga de resto, porque esto no se puede quedar aquí, aquí se viene a curar enfermo, no viene a llamar la Policía para que haga... ...porque miren, por mi mamá, se quieren llevar a ella, se quieren llevar a ella, y mi mamá está enferma, y no puede... ...la Policía Nacional Civil, ella no hizo nada, no está matando, no está matando... ...no la voy a acompañar, porque ella no la está matando... ...¿Quién a su hermana, señor? ...el que quiere llevar, porque yo defendí a mi hermana, solo por eso me quiere llevar... ...seño, dicen que usted ofendió a un compañero... ...no, no, 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 aquí está en PIDEO, aquí está en PIDEO, aquí está en PIDEO, aquí... ...¿hay pruebas de eso? ...hay pruebas, hay pruebas, hay pruebas... ...el que tiene que ver, porque yo le dije a la señora, mi hermana estaba ahí... ...le dije, no se la va a llevar, porque ella no hizo nada... ...solo podemos sacar a mi mamá... ...vino el otro señor, el compañero de ellos, llevó a insultar a mi papá... ...ya usted, señor, este es el ejército que le da a sus hijas... Ya, allá está mi papá. Allá está mi papá. Entonces yo le dije, mi papá no tiene nada que ver aquí, no lo esté metiendo porque nosotros queremos tratar a mi mamá. Entonces ella solo porque yo defendía a mi hermana la de rojo, por eso me quiere llevar, no por otra cosa, porque no insulté a nadie. ¿Dónde les usaron ustedes la versión de una de las... Bueno, definitivamente este problema viene a raíz de también la mala atención que se brinda en el hospital de Retaduleu. Así que también pues no es solo culpa de los agentes, sino que también es culpa del director. Del hospital de aquí de Retaduleu, que pues no se ponen las pilas, señores. Ya van varios directores que han estado en el hospital de Retaduleu, el cual pues no se tiene ninguna respuesta alguna. Bueno. Señores, por favor, demos el espacio, por favor, porque está también ahí. Aquí está la grabación que tenemos. La policía está en el hospital de Retaduleu. Pues, me imagino que van a... ¿Y todo? Todo por la mala atención del hospital de Retaduleu. Lamentablemente todo esto viene por la mala atención del hospital de Retaduleu. Un llamado al ministro de salud para que vea toda esta situación, vea usted lo que se provoca. Esto no es de ahorita, sino que esto es de ya hace años, pero ahorita ya sí rebalzó la gota, el vaso. No, por la mala atención del hospital de Retaduleu. No, por la mala atención del hospital, señores. Definitivamente la población se molesta, ya que la atención en el hospital es muy mala. Pues, ellas piden que se cambie a su señora madre de hospital, o a que me da otro punto para tener una mejor atención. Pero, si bien en estas situaciones, una mujer está siendo consignada en estos momentos. Estamos completamente en vivo a través de Noticentro REU, el centro de la noticia, gracias a acumuladores, el primo, nuestro patrocinador oficial. Bueno, pues, en estos momentos se está siendo capturada una dama, la cual, pues, aparentemente insultó a un agente, según las policías, agentes mujeres, policías nacional civil de Retaduleu. Y aquí está el hospital de Retaduleu, vea usted, es la vergüenza, por ellos, del director del hospital que no se pone las pilas a trabajar como es. Esta situación ya se pasó de la raya, ya, pues, ya la gota rebasó el vaso. Hay una señora que está, pues, enferma en la unidad de mototaxi, la cual, pues, las hijas la quieren cambiar de lugar porque no recibe la atención adecuada, la cual, pues, lamentablemente en el hospital no se da. Señor director, hágase presente, vea esta situación, ya que por la mala atención que usted brinda en el hospital, junto con los empleados del hospital de Retaduleu, se brindan, se dan estas situaciones. Entonces, no es culpa ni de los agentes, ni de la población, sino que es culpa de la misma mala atención de la situación del hospital de Retaduleu. Bueno, la repetía, que no es culpa ni de la policía, ni de la población, es culpa de la mala atención que se brinda en el hospital de Retaduleu. Ya varios años con esta situación, señores, y, pues, ningún director ha podido ponerse las pilas para poder atender bien a la población. La población, pues, viene y cambia a sus familiares del hospital nacional hacia un privado porque ahí se tiene mejor atención y modo porque se va a pagar, pero esto no tiene que ser así porque cada empleado de salud está siendo pagado con los impuestos de los guatemaltecos. Bueno, pues, esta es la situación que se lleva a cabo acá, todo por salvarle la vida y también, pues, la situación a su familia. Mira usted, pues, tres unidades para cuatro mujeres, tres unidades de la PNC para cuatro mujeres acá. En la zona roja de Retaduleu, pues, está descubierto. Allá también se necesita atención de la policía, pero aquí hay cuatro unidades. Imagino que, pues, no puedo, no hacía falta esto, la verdad. Pero, bueno, es la situación que hace la policía aquí en el hospital, siempre defendiendo la situación del señor director en, pues, saber dónde está, saber quién es, saber cómo se llama. Queremos que saquen a la otra muchacha que está cuidando la puerta porque también ella armó el escándalo y aquí tenemos video. Y al propio policía que está allá porque no es injusto que se llevaron a mis dos hermanas y ellas no insultaron porque aquí tenemos un video. La que está en la puerta, bueno, la que está en la puerta, esa es la que la inició el pleito acá. Sí, la que nos fue, ya está metida, ¿ves? Ok. Está metida, la que nos tocó. Bueno, está siendo protegida por la policía también ahí en el lugar. Vamos a observar, lamentable, la situación que se lleva aquí en el hospital, señores. Sí, ella la notó. Hay situaciones que, pues, dan lástima porque por la mala atención del Hospital Nacional de Retonduelos se dan estas situaciones muy lamentables. Allá está la mujer que, digo, cosas que no es mentira, es eso. Bueno, pues, es un hospital que ha estado resguardado desde la pandemia. La pandemia ya pasó y esta situación persiste. Vean ustedes las puertas cerradas a los medios de comunicación siempre cuando venimos para acá para ver algo, alguna situación. Nos cierran las puertas y eso ya no es justo. Es un hospital público, señores, pero ni siquiera nos dejan entrar a hacer servicio social dentro de las instalaciones. En muchas personas que, pues, pagan aquí 5 mil, 10 mil quetzales, 15 mil quetzales para ser operados por algo que, pues, tiene que ser gratuitamente aquí en el hospital. Por eso nosotros pagamos nuestros impuestos cada vez que compramos algo. Es una irresponsabilidad por parte del ministro de Salud y también por parte del director de acá del hospital. También por el presidente, señor presidente. Póngase ya las pilas. Ya deje de estar haciendo cosas que no tiene que hacer. Póngase a trabajar, señor presidente. Y de igual manera también le decimos a las autoridades que van a ingresar en este año 2024 que se pongan las pilas. Porque el pueblo de Guatemala ya está cansado de tanta situación que se da aquí. Y, pues, que ya, ya cansa esto. Vea usted, pues, hace un mes también vinimos por la misma situación donde también una niña, un niño estaba a punto de morir por la negligencia que sigue en el hospital. Un hospital que da, pues, mucha pena. Un hospital que le hemos catalogado el hospital de la muerte. Muchos se van a enojar, pero me imagino que son familiares de los mismos empleados de acá del hospital o son los mismos empleados. Nosotros simplemente hacemos sentir, le hacemos sentir a usted la situación que se vive aquí mes a mes demasiado mala. Ya que, pues, la mala tensión es la que produce todos estos problemas aquí en Retaduleu. Así que, esto no es de ahorita. Esto viene de hace años hasta la fecha. Y ningún director se ha puesto las pilas porque, ni modo, siempre que tiene que entrar al hospital, se tiene que poner en línea de la corrupción que se vive y se mantiene en este lugar. Porque, porque si no, será destituido. Así que, muchos directores buenos han ingresado acá, pero siempre se tienen que manchar con algo. Y no tienen que hacer el trabajo como tiene que ser porque hay muchas personas que se oponen a lo mismo. Muchos sindicatos que, pues, definitivamente también se oponen al buen trabajo. Hay muchos que piden también, pues, buenas condiciones laborales, pero definitivamente lo hacen de dos caras también. Así que, exigimos por parte de nuestro medio de comunicación y también por las personas que están acá. Vea usted, todas estas personas quieren pasar a ver a sus familias, a sus familiares. Cada vez que ellos vienen acá tienen un problema con los señores de la puerta, no lo dejan entrar. Hay otra situación que, pues, definitivamente siempre se da. Así que, pedimos al director de acá del hospital de Retaduleu que se pongan las pilas a trabajar. O si no, mejor que renuncie y, pues, que pongan a otra persona. Ya que, pues, estas denuncias no es de ahorita, es de todos los días. Y, pues, la población que denuncia es poca, pero cuando se denuncia esto, esto es una bomba aquí en el hospital, señores. Pero es algo que es normal ya casi por la atención y el servicio de la población. Así que usted, pues, si está teniendo un mal servicio por parte del hospital o por cualquier servidor público, denúncelo hacia los medios de comunicación. No vaya al Ministerio Público, no vaya a ninguna entidad porque a estas personas no le van a hacer caso. Son iguales que estas personas. Así que, seguimos completamente en vivo. Ahí la persona, pues, sigue, ella alegando, pues, quiere que salga la persona que también inició la bronca aquí en este lugar. Es lo que, pues, ella está aduciendo de la que inició el problema. No está aquí en el hospital. Varias patrullas fueron movilizadas para acá al lugar. Al menos unos 12, 15 policías, pues, ahí se llevaron a una persona, una mujer, hacia la comisaría, hacia la 11, allá en la segunda avenida, zona 1 de Rectado Leo, para que solventara su situación legal, aparentemente por un insulto que ella, pues, le brindó a un agente de la Policía Nacional Civil. Está en vivo, gracias a nuestro patrocinador oficial, acumuladores de Primo, quienes ofrecen a usted baterías y aceites de calidad. Así que, lo hemos dicho y lo sostenemos. Como Noticentro Reo, varias denuncias hemos tenido, las cuales solo son pocas que la población quiere dar y brindar públicamente, porque, lamentablemente, también la población está con la cabeza agachada y tiene miedo a realizar cualquier denuncia. Pedimos al director del hospital de Rectado Leo, también, pues, al ministro de Salud y a Gobernación de Rectado Leo, que abra las puertas a los medios de comunicación. Ya basta de estar cerrando esas puertas, porque, definitivamente, también nosotros pagamos cada adoquín que está aquí, lo pagamos con nuestros impuestos, y ahí nos gusta que, pues, los medios de comunicación estén al margen del hospital, que tengamos que identificarnos hasta de qué país venimos, para poder realizar un servicio social dentro de las instalaciones, porque los señoritos no quieren que uno ingrese al hospital, porque ni bien uno pone un pie aquí, hay denuncias, las cuales se hacen por parte de la población y por parte de la mala atención. Pase usted un bonito día, nosotros les hemos llevado a cabo esta información desde aquí, del hospital de Rectado Leo, y, pues, no se enoje, porque es una situación que se da todos los días, no solo es de ahorita, y, pues, si nosotros lo sacamos es porque la población se atreve a denunciar. Ya no se quede callado, señores. Guatemala, ya es tiempo que levanten la cabeza y, pues, que ya dejen de estar dejándose de tanta situación que se da. Tampoco decimos que todos los empleados son malos. Dos frutas podridas, pues, pudren un montón, lamentablemente dos frutas podridas le hacen una sombra a un montón, que hacen bien su trabajo y aman su trabajo, porque conocemos a muchos doctores y enfermeras y todas estas situaciones que, pues, aman su trabajo y que son personas de respeto. Pero, lamentablemente, uno o dos son los que manchan la integridad de toda una institución. Lo mismo decimos con la Policía Nacional Civil. No estamos en contra de su institución, señores. No hablamos por hablar. Por uno o dos que, pues, hagan algo malo, ya ensuciaron el nombre de toda la institución. Así que, por favor, empezamos a denunciar y a sacar a las malas personas, porque ya es tiempo que Guatemala tenga y se merezca a gente buena para trabajar por sí mismo. Así que pase usted un bonito domingo y siga con Centro Reo. Nosotros queremos que también al muchacho del policía que se lo lleven y también a la señora que cuida la puerta para que ella también vaya a la policía, porque ahorita se escondió. Como saben que nosotros tenemos un video, se escondió la muchacha y el policía va allá. Entonces, nosotros queremos que también ellos se lo lleven, porque también ellos tuvieron el problema. Miren, mi madre está allá mala en ambos totales. ¿No se la han llevado? ¿Por qué no se la han llevado todavía? Porque mi madre no quiere irse, porque mis dos hermanas se la llevaron detenida. Entonces, mi mamá está bien grave. ¿Qué padece ella? Mi mamá tiene ahorita anemonía, que le iban a abrir acá, pero nosotros no queremos, porque eso se cura sin necesidad de estarle abriendo acá, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es que también esa muchacha que se fue a esconder, que ella dé la cara, porque aquí tengo la foto de ella, yo. ¿Qué fue lo que inició el pleito acá en este lugar? Ellas hasta llegaron a tratar la manera de sacarnos y nosotros estábamos en un grupo unidos para hablar si se iba a llevar mi madre a Xela o a otro lugar para que no se quedara acá. Pero ellos comenzaron a decir que salieran y todo, y ellos nos comenzaron a insultar. El policía, el otro que cuida acá el hospital, él también comenzó a hablar. Entonces, el director debería tener buenas personas, porque aquí es, se curan y enfermo, no vienen a hacer escándulos los puestos. ¿Van ustedes a colocar una demanda? Sí, ahorita vamos a ir a poner además, porque yo tengo un video acá donde estos policías y esta muchacha que cuida la puerta, ella insultó a mi hija menor de edad y le tomó una foto. ¿La vivió y se quedó a la empujada? Eso es prohibido. Entonces, ahorita vamos a levantar una denuncia, porque yo aquí llevo la foto de la chava, el nombre y todo eso, la que cuida la puerta. Entonces, dice en el Ministerio Público poner la denuncia. ¿Cuál es el nombre de la señora? Porque no lo dan. Pero ella dice que lo tiene. De la que cuida. Esperame el hijo. Hasta la casa. Mira, dice que los pacientes que hay una de sus sentidos. Está ahí lo tienen y se mueren la gente. Los pacientes no lo tienen. No, pero se está muriendo la gente. Son las opciones de gobierno. De gobierno. Las que tienen que estar venidas. Bueno, pues de esta manera, comente usted si ha pasado esta situación de aquí, de estar esperando en el hospital afuera horas y horas y no le dan información de su paciente, comente aquí en el noticentro para ver, porque definitivamente aquí nos están diciendo que pues lamentablemente hay muchas personas que han estado esperando horas y pues no tienen información de su paciente así que usted comente ahí mis amigos del noticentro reo, usted es libre de decir lo que usted quiera aquí en los comentarios bueno, definitivamente aquí le decía un compañero exactamente que estas personas pues solo obedecen órdenes del mando superior quien es el señor director del hospital, que les podemos decir como medio de comunicación, que ni el nombre no lo sabemos, porque ni siquiera lo conocemos solo una vez solo cuando ingresó, hizo una conferencia de prensa, de ahí para allá ya ni sabemos quien es así que decimos al señor director sabemos de que no es retalteco pero que definitivamente que vergüenza pone su departamento señor director póngase las pilas a trabajar por retaluleo si usted lo pusieron acá fue por algo y deje ya de estar con tantas situaciones ingresan más autopatrillas a las instalaciones del hospital de retaluleo vienen más autopatrillas pero vuelvo a repetir también hay zonas rojas que cubrir señores hay muchas zonas rojas que cubrir y pues aquí están ellos mientras los ladroncitos allá pues haciendo sus cosas en fin que necesidad papito si yo vine al hospital y porque ellas me iban a abargar aquí me iban a dar chera me sacaron y la enfermera que no se alegó con ella y el problemote mire que la llevaron detenida a mis hijas porque no hay necesidad aquí es un hospital necesidad para que ella esté detenida a mis hijas bueno pues se retira la señora del lugar se retira la mototaxis de 157 es una situación triste la cual se ve aquí en el hospital de retaluleo creemos que hemos tenido también familia aquí en el hospital y pues triste que quieran hacer lo que se les dé la gana con las personas como que si no valiéramos nada quieren quitarle las piernas a la gente porque vienen con una raspadita quieren solo que los practicantes practiquen quitándole las piernas las extremidades a los retaltecos eso está muy mal está muy mal y la gente que se deja la gente que no tiene información está peor porque créanme lo de que hay personas que entran con una enfermedad y pues aquí lamentablemente les dicen alguna cosa y tal vez no es así y pues se vuelve esto una situación muy grande y hay personas que se lo creen hay personas que pues definitivamente entran en una situación que pues deja mucho que decir eso no es así los empleados públicos están para servirnos así es la situación así es para bueno se llevan a la señora portera de aquí de el hospital de retableo supuestamente se va a ir a poner la denuncia a la comisaría 34 de retableo aparentemente va a ir a poner la denuncia correspondiente donde pues supuestamente ahí pues entre ellos se hicieron el pleito pero bueno son situaciones que se dan aquí en reo y créanme los señores de nuestro centro reo que no lo hacemos por molestar son muchas denuncias las cuales se han visto aquí niños fallecidos y pues inventan cosas de que las mamás los tratan mal y todas estas situaciones se dan aquí en el hospital de retableo y es por eso que volvemos a repetir le pedimos y le exigimos a los diputados de retableo que se pongan las pilas a trabajar así mismo también al ministro de salud y también pues al señor presidente que se pongan las pilas a trabajar señores ya es tiempo que pues se tenga un buen servicio en un lugar donde pues uno viene a colocar la salud en las manos de personas desconocidas y pues ellos están para servir a la población y no para ser servidos y tampoco para brindar una mala atención así que usted ha quedado informado a través de Noticentro Reo el centro de la noticia vamos a persistir vamos a a saber qué más pasó más tarde en este caso de lo que es la detención de una mujer que aparentemente insultó a un gente de la policía nacional civil aparentemente y la policía pues viene a detenerla ya que pues ella y sus hermanas y su familia quieren llevarse a su señora madre a un centro donde pues tendrá una mejor atención gracias Gracias.